los mundos que quedan bueno, pues si esto es así si lo material es el último reducto de lo real el punto donde lo real toca lo irreal ya, la frontera entre el ser y el no ser de materia para arriba es ser de materia para abajo es no ser si esta es la materia y hemos dicho que la materia está en relación inversa con la vida cuanta más materia, menos vida cuanta más vida, menos materia cuando la materia es total la vida es cero, como en el mineral y cuando la vida es total la materia es cero, como por ejemplo en la idea, o en el sentimiento o en el ángel, si queremos ser platónicos tendríamos este mundo entonces nos hemos de preguntar vamos a ver, el hombre es alfa desplegada en pensamiento en el último momento y al final alfa ha respirado y ha dicho esto es lo que quería, ahora me sé aquí alfa no se sabe aquí tampoco, aquí sí me sé, ahora me sé en mi cerebro, en mi pensar alfa es consciente de sí ahora me sé todo lo que acabo de decir ahora es porque me lo sé no porque me lo sé pero me lo sé es el hombre el que habla me lo sé el hombre desde aquí ha sido capaz de hacer lo que nadie había hecho ha cogido se ha descolgado por la cuerda para abajo y ha dicho este es el animal un antecedente mío un antecedente ciego sigue descolgándose este es el vegetal un antecedente yo también soy vegetal claro, sigo siendo vegetal lo que pasa es que como vegetal no me conozco y esto es el mineral yo también soy mineral claro, por aquí he pasado lo que pasa es que por aquí no me sabía ahora he caminado al revés este soy yo sin saberme este soy yo sin saberme pero caminando a saberme este soy yo sin saberme ya muy cerca de saberme y esto soy yo sabiéndome bueno, pues ya está el mineral sabiéndose es el hombre y el animal sabiéndose es el hombre es el de Dan el interior de Alfa que se ha desplegado en conciencia ¿es esta la meta? ¿ha terminado aquí la evolución? no hay que asustarse si dijéramos que sí bueno, a lo mejor nos faltan pues tres mil millones de años para acabar aquí dentro esto no está terminado si decimos que termina la evolución en el hombre no significa que mañana no nos vamos a morir la aventura puede durar millones de años ¿qué opina Tellar? Tellar dice es posible que termine en el hombre pero ciertamente no en el hombre que estamos siendo primero porque el hombre que estamos siendo acaba de inventar esto claro acaba de inventarlo acaba de saberlo y segundo y aún sabiendo esto no conoce ni la décima parte de sus posibilidades luego en el hombre en el hombre que estamos siendo alfa todavía no es consciente empieza a hacerlo empieza a hacerlo y viene otra pregunta bueno, esto está explicado espero que nos entendamos pero si ustedes cogen un primitivo un paleolítico lo traen aquí le preguntan ¿quién es el hombre? se acuerdan el primer día dirán yo soy el hombre a ver yo traen ustedes un griego ponen aquí ¿quién es el hombre? yo y me colocan ustedes a mí aquí ¿quién es el hombre? yo o sea que ¿quién es el hombre? porque si ahora viene el paleolítico y se coloca aquí a mi lado y él es el hombre si ustedes ven el paleolítico se morirán de horror y de vergüenza y es tu abuelo pero viene todo sucio todo feo sin saber hablar todo desgarbado con unos brazos largos que le cuelgan y un caminar semi-erecto de semi-animal y yo soy el hombre y lo eran entre este 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 bárbaro recién pelado y yo hay bastante diferencia ¿quién es el hombre de los dos? claro bueno y se acuerdan que también dijimos con Alvin Toffler que desde que el hombre apareció hasta que yo nací no pasaron tantas cosas como han pasado desde que yo nací hasta hoy yo estoy en el centro de la historia si esto es así esto quiere decir que entre lo que yo soy ahora y lo que será el hombre del año 2000 faltan 13 años hay más distancia que entre yo y el paleolítico lo pensamos la gente se queja de que los hijos de hoy no entienden a sus padres claro si sus padres son paleolíticos para sus hijos a veces son los hijos para los padres pero no interpreten mal no es que es verdad estamos en un salto es como si si la planta quisiera entender suponiendo que hablan al mineral es un salto entonces está claro que si si corremos más ahora en 10 años que en un millón de años antes está claro que la vida se precipita el móvil está cayendo y acelerando a la vez por tanto lo que no ha pasado en un millón de años pasará durante mi vida como mínimo a lo mejor pasará dos veces durante mi vida se superará a sí mismo si esto es así ya nos preguntamos ahora bueno pues entonces si el paleolítico dice yo soy el hombre y es para mí una vergüenza es posible que el hombre del siglo XXI si yo me presentara gracias a Dios no vamos a presentarnos dentro de 100 años cualquiera de nosotros a nuestros a vuestros nietos se horrorizarían ya hoy los nietos se avergüentan de sus abuelos fíjate dentro de 100 años lo que será claro entonces estás pensando bien ¿qué está pasando con él? ¿quién es el hombre entonces? vamos a decir que esto aquí ha terminado el paleolítico estaba aquí y creía ser el hombre viene el el babilónico cree ser el hombre el medieval cree ser el hombre el siglo XX cree ser el hombre ¿quién es el hombre? y Telar dice para terminar habría que hacer lo siguiente como la materia la materia inicial alfa tiende a la autoconciencia es un proceso de concienciación el dentro el dentro de alfa el dentro de las cosas es conciencia las cosas quieren ser pensadas no lo olvidemos que esto lleva mucha responsabilidad todo quiere ser pensado por tanto las cosas piden limosna las estrellas los ríos la piedra y el perrito piden limosna de pensamiento piensa piensa en el perro sácale el jugo al perro o a la piedra todo tiene un mensaje se mueren de ganas de ser pensados y solamente el hombre los puede pensar así como mi pie es pensado aquí arriba así el mineral o el vegetal son pensados aquí en el hombre hay una conciencia humana de Telar dice si ahora pintamos otra vez una pirámide la manía de los triángulos ya no la materia y tal sino que hacemos una evolución y decimos pongamos por ejemplo aquí el reino mineral el primer estallido alfa estaría aquí abajo y eso sería alfa supuno lo mineral muy bien después se concentra y viene el reino de lo vegetal alfa sub dos bien y luego otra vez la concentración viene alfa sub tres que sería el reino animal que tenemos pintado aquí y aquí viene la noosfera alfa sub cuatro el hombre este es el hombre bien el hombre está aquí para Telar lo cual quiere decir que la pirámide no se besa aquí la cúspide no está aquí este es el hombre esto es la noosfera o pongo hombre para abreviar este es el hombre estaríamos aquí entonces vamos a ver y entonces notar que alfa es el cosmos es el mundo esto es la la cosmosfera o cosmogénesis todo este esta pirámide es alfa que cada vez se condensa más hasta ver si al final aprieta y logra el estallar abrirse a la luz y pensarse el pensamiento el aire pero Telar dice habría que colocarlo aquí y hay que pensar la pirámide seguirá porque claro el hombre no está aquí si estuviera aquí este es el final evidentemente no parece que está aquí está aquí y este triangulito que nos queda el final hasta la cúspide que es y Telar dice un momento es que el hombre desde que ha nacido ha creído demasiado que la conciencia es conciencia de eso está muy bien o sea que saber es saber dicho en vulgar el que sabe sabe y sobre todo después de la revolución francesa o la enciclopedia en 1751 todo el mundo lo sabe la razón es diosa el que sabe sabe faltaba más una perro grullada el que sabe sabe y Telar dice pues no pues no porque el empuje de alfa es un empuje hacia una conciencia pero una conciencia de ¿de qué? de todo lo que ha sido de la evolución intensa o sea una conciencia de que el hombre viene de todo esto es hijo de todo esto y contemporáneo de todo esto consecuencia la conciencia es conciencia de unidad o sea conciencia de cohesión y eso se llama en filosofía y en teología amor el hombre ha llegado hasta aquí tiene conciencia pero le falta la conciencia amorosa y en este momento sí que se tocarían porque las cosas en el amor se hacen una realidad el hombre que sabe sabe pero no sabe lo que hay que saber todavía porque el que verdaderamente sabe es el que sabe que el saber de todo saber es que las entrañas la textura la urdimbre de todo el cosmos es la cohesión o el amor como el hombre no lo ha descubierto estamos aquí pero no estamos en el final y el día que el hombre descubra que no basta saber sino que hay que saber amorosamente hay que pensar con cariño todo esto será un hombre diferente de nosotros y Telar dice desde luego será un hombre socializado no hago propaganda de partido no es socialista socializado lo cual quiere decir que este hombre solamente hoy conocemos y basta pero el hombre que postulamos es decir la distancia que nos falta para llegar al punto final será un hombre que no solamente conozca sino que conozca el secreto de las cosas y el secreto de las cosas es que las cosas tienden a unirse el amor este es el verdadero sabio el que sepa que la ley de la naturaleza es el amor lo cual sería estupendo porque Telar descubrió que así como las leyes descubiertas piensen por ejemplo en la ley de Newton la gravitación o la atracción universal Newton no no inventó la atracción la formuló la descubrió y la formuló si Newton nos dice la atracción de los cuerpos es el cuadrado de las distancias cuando nos diga la fórmula no es que él ha hecho la fórmula la fórmula ha hecho él pero él ha sacado la fórmula de una ley que ha descubierto que gobierna pues bien Telar te insinúa cuando Cristo dice amaros los unos a los otros no nos da un mandamiento formula una ley Cristo no manda que nos amemos no no es mucho más profundo es como Newton dice las cosas son movidas por la atracción eso es todo eso es la ley no manda amar nos descubre nos enseña una lección como si era Newton te dijera ves la luna y la tierra se atraen y se repelen al revés pues según esta esta fórmula si te la he enseñado pero la fórmula está ahí bueno pues lo que hace que las cosas desde alfa se extiendan y se replieguen en un incansable vaivén hasta que llegan al hombre que es a la vez un vaivén pues como ven habrá de hacer una síncope ahora para llegar a este final lo que hace todo esto alfa es el amor por eso el final de alta se llama omega que es omega el lugar de cohesión de todas las cosas y cual es el lugar de cohesión de todas las cosas donde todas las cosas son por primera vez lo que son y son a la vez con todas las demás el amor este es Dios ajá alfa es Dios luego el hombre no llegará a ser hombre hasta que desemboque en Dios navidad es la gran lección y este omega es a la vez alfa Dios es el origen de todo y el fin de todo ahora alfa por primera vez fijemos en la responsabilidad alfa que es Dios metido en el corazón donde las cosas por primera vez es consciente de lo que es en la creación no en Dios gracias al hombre luego en mi Dios sabe quien es Dios a menos que yo me dedique a berrear en mi sabe Dios quien es Dios y quien es Dios amor es la revelación de Cristo otra vez Dios es el amor luego Dios es el principio de la aventura y Dios es el término o meta de la aventura todo sucedió para que alfa diera en omega alfa y omega son el mismo punto como en una circunferencia tú empiezas en una circunferencia el punto de principio es el punto final es el mismo punto empieza y termina en el mismo punto de la circunferencia alfa es el punto de partida con todas las posibilidades Dios es el corazón de la materia estoy citando a Tilar esta materia estalla en mil aventuras hasta que cada vez se concentra más y vuelve a dar de sí otra vez el corazón y es omega al cual apunta toda la evolución el hombre está tocando ya omega pero no le basta el conocer hasta ahora la humanidad se ha dedicado a conocer las cosas ahora empieza posiblemente estamos en la revolución estamos desengañados del conocer que ha sido capaz de matarnos y vamos dándonos dándonos cuenta de que de poco sirve conocer si uno no conoce que lo que hay que conocer es que las cosas se mueren ganas de ser pensadas y ser queridas y este sería el punto de la pirámide que hemos pintado que nuestras vidas o sea nos vemos en el próximo de la pirámide que queremos